Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Evenecer. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Evenecer, la señal que viene de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Libro de los Salmos, capítulo 82. Vamos a leer unos pocos versículos que contiene el Salmo, capítulo 82. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Amén. Vamos a orar por un momento. Señor y Dios Todopoderoso, gracias. Te damos, Señor. Señor, porque grandes son tus bondades y misericordias, Señor, para con nosotros, Señor, tu pueblo escogido, Padre Celestial. Lo cual nos escogiste, Señor, con ese amor electivo, Señor, desde antes de la fundación del mundo, Señor, para la alabanza de tu nombre, Señor. Por eso, Padre Celestial, queremos alabar y glorificar tu santo nombre, Señor, porque solo tú eres digno, Señor, de ser alabado en gran manera, Señor. Padre Celestial, apareja nuestras vidas, Señor, apareja nuestras voces, Señor, para que podamos cantar, Señor, de corazón a ese Dios vivo, Padre Celestial, que eres tú, que una vez estuviste muerto, Señor, pero resucitaste, Padre Celestial, en victoria, Señor, para que nosotros también, Señor, los que vivimos por ti, Señor, podamos morir a las cosas de este mundo, Señor, para vivir para ti, Señor. Padre Celestial, nos encomendamos en tus manos, toma control y dominio del servicio, Señor, y sea tu nombre glorificado y exaltado, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, te pedimos todas estas cosas y nos encomendamos a ti. Amén. Bueno, vamos a cantar unas alabanzas para la gloria y honra de nuestro Señor y para los que quieran abrir su, tiene su gimnario. Palabanzas para la gloria y honra de nuestro Señor. Palabanzas para la gloria y honra de nuestro Señor. Palabanzas para la gloria y honra de nuestro Señor. Palabanzas para la gloria y honra de nuestro Señor. Palabanzas para la gloria y honra de nuestro Señor. Palabanzas para la gloria y honra de nuestro Señor. Palabanzas para la gloria y honra de nuestro Señor. Palabanzas para la gloria y honra de nuestro Señor. Palabanzas para la gloria y honra de nuestro Señor. Palabanzas para la gloria y honra de nuestro Señor. Palabanzas para la gloria y honra de nuestro Señor. Palabanzas para la gloria y honra de nuestro Señor. Palabanzas para la gloria y honra de nuestro Señor. Palabanzas para la gloria y honra de nuestro Señor. Palabanzas para la gloria y honra de nuestro Señor. Palabanzas para la gloria y honra de nuestro Señor. nombre. Vamos a cantar unos coritos para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Cantá a Jehová un cántico nuevo. Gloria a Dios. Cantá a Jehová un cántico nuevo, porque ha hecho grandes maravillas. Cantá a Jehová un cántico nuevo, porque ha hecho grandes maravillas. Levantad la voz y aplaudí, cantemos salmos a Jehová. Levantad la voz y aplaudí, cantemos salmos a Jehová. Cantá a Jehová un cántico nuevo, porque ha hecho grandes maravillas. Cantá a Jehová un cántico nuevo, porque ha hecho grandes maravillas. Levantad la voz y aplaudí, cantemos salmos a Jehová. Levantad la voz y aplaudí, cantemos salmos a Jehová. Levantad la voz y aplaudí, cantemos salmos a Jehová. Levantad la voz y aplaudí, cantemos salmos a Jehová. Levantad la voz y aplaudí, cantemos salmos a Jehová. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, amén, bendito y glorificado sea su santo nombre. La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida, la novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga, mi nombre es Cruz de Silva. Me congrego en la iglesia de la 34 de Benester, el cual pastorea a nuestro hermano Aldo Tomás. Y estoy aquí para testificar cómo se me encendió la luz. A la edad de 13 años, bueno, fui criada en un hogar cristiano. Y a medida que fue pasando el tiempo, bueno, uno va creciendo y se va apartando de las cosas de Dios. Pero aún así, estando en mi niñez, siempre estaba pendiente de las cosas de Dios, pues. Siempre me llamaban la atención las cosas del Señor. Y siempre lo tenía presente. Hubo un tiempo, entonces, cuando tenía 13 años, hubo una... Cuando se hacían las reuniones internacionales, aquí en Barquisimeto, hubo una reunión internacional donde vinieron muchos pastores de varios países suramericanos, donde fue llevado el evangelio del mensaje, pues, que el hermano Galdona recorrió varios países. Entonces, en esa ocasión, hubo esa visita de esos hermanos. Y soy de Puerto la Cruz, y los hermanos fueron a visitar allá también. Y en ese tiempo, fue un día de las madres. Llegaron los hermanos, hicieron la invitación. Había muchos jóvenes en la iglesia. Y en esa ocasión, el Señor tocó mi corazón. Y los hermanos en la predicación, bueno, dijeron que el mejor regalo que usted podría darle a su madre es entregarse al Señor para servirle. Fue esa oportunidad la cual aproveché y me entregué al Señor Jesucristo desde los 13 años, y desde allí aún estoy sirviéndole al Señor. Claro, en el camino, a pasar de los años, uno a veces se desvía un poco. Pero siempre teniendo presente al Señor, a veces cuando me descarriaba un poco, el Señor siempre estaba como al pendiente de mí, ¿verdad? Porque a veces cuando yo me desviaba un poco, me daba cosas así, tenía pesadillas, pues. Tenía sueños que me causaban pesadillas. Y yo en ese momento, cuando tenía esas pesadillas, yo decía, no, es que me estoy desviando. Entonces, me reconciliaban, volví, estaba como un sube y baja, ¿verdad? Pero ya, al transcurrir más los años, fui tomando más responsabilidad en el servicio al Señor. Y de allí en adelante, empecé a ver la gloria al Señor. O sea, que Él estaba con nosotros, pues. Y siempre estaba al pendiente de nosotros. Y yo, o sea, le servía al Señor. Y siempre, en cualquier cosita que yo le fallaba, venía el Señor ahí y me redarruía. Ahí yo sentía el llamado del Señor, pues. Y bueno, empezaba a caminar derecho. Ya, pues, a la mayoría de edad, ahí estuve más firme con el Señor. Ya no había cosas boas que me desviaran. Y bueno, empecé a caminar firme por la gracia del Señor. Y de allí en adelante, he visto sus maravillas. He visto la gloria del Señor en mi vida. En el trayecto de los años. He visto su mano poderosa guiándome. He visto su sanidad sanándome. He visto milagros y maravillas que Él ha hecho en mi vida. Y allí nos mantenemos, pues, firmes. Gozándonos siempre en el Señor. Porque Dios es un Dios real. Él obra de una manera sobrenatural, en cosas imposibles. En todas esas cosas, yo he visto la mano del Señor. Y uno no puede, o sea, como decía el hermano Galdón en un tiempo, que si una vez se quería ir para el mundo, el mundo lo vomitaría a uno. Entonces, yo he visto eso. Que una vez se desvía, pero el Señor está ahí siempre presente para ayudarnos y que tomemos el paso. Entonces, bueno, he visto eso. Y le doy la gloria al Señor, que hasta ahorita el Señor me ha ayudado. Hasta aquí me ha guardado el Señor. Y invito, pues, a todo aquel que se entrega a Él y cuando el enemigo quiera venir a desviarlo, siempre tenerlo presente, que Él siempre está pendiente de nosotros. Y nos ayuda, y nos ayuda a tomar el paso para guardar su palabra. Y guardamos su palabra, pues. Y vemos la gloria del Señor manifestada en nuestras vidas, en nuestros hijos, en nuestra familia. Dios es un Dios real. Él es veraz. Y Él dice, bueno, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y he visto las cosas grandes y ocultas a través de los años. Y las seguimos viendo. Y cada día nos damos más cuenta que Dios está con nosotros. Como prometió Él en su palabra, que Él estaría, que no nos dejaría huérfanos. Que estaría con nosotros y en nosotros. Y esa es una realidad en mi vida porque lo he experimentado. Entonces, bueno, que Dios les bendiga, les ayude. Y se mantengan firmes en su camino para seguir adelante. Dios les bendiga. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebeneser. Reciban la bienvenida a este servicio especial en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor nos permite una vez más en esta hora, no importa el lugar donde usted esté, el momento en el cual usted se encuentre. A través de estos medios, Dios nos permite, porque todo es el Señor que abre las puertas para que podamos ser instrumentos. Para que usted, quien me escucha en esta hora, pueda escuchar la palabra que usted y yo necesitamos, porque la palabra es una espada de doble filo. Dios nos habla a todos. El Espíritu nos habla y nos enseña a todos. Y siempre queremos rendirnos en las manos del Señor, porque esa es una experiencia, para que sea el Señor quien, a través de la inspiración, a través de la meditación, a través de la oración, el Espíritu va mostrando, va abriendo entendimientos acerca del plan que Él tiene, que ha tenido y que tendrá. Comprendemos mejor el propósito de Dios para con el hombre. Nos sumamos a ese propósito si en nuestros corazones, escuchen, escuchen bien, si en nuestros corazones está el deseo de hacer la voluntad del Señor. Lo repetiré. Este mensaje le hará bien a usted si en su corazón hay un genuino y sincero deseo de hacer la voluntad de Dios. Muchas personas reclaman querer hacer la voluntad de Dios, pero a la hora del reto, el camino que les he propuesto es duro, hermano. El camino para hacer la voluntad del Señor es duro. Requiere un sacrificio y ese sacrificio está vinculado a nuestros deseos, a nuestros pensamientos, a nuestros proyectos, a nuestra manera de pensar y de cómo creemos nosotros que debemos darle un servicio a Dios. Es algo muy común en los hombres, en las mujeres que han tomado decisión por el Señor, traen sus propios proyectos de cómo servirle al Señor, de cómo hacer la voluntad del Señor. Establecen condiciones de cómo debe el Señor aceptar su sacrificio. Ese pensamiento que muchos hombres y mujeres tienen debe ser denunciado y corregido pero por medio de sus instrumentos del ministerio quíntuple. Ellos son los llamados a exponer la voluntad del Señor. Hombres que no comprometen la palabra, sino que ellos siempre estarán listos para decir la verdad. Así esa verdad no los haga popular. Que el Señor pueda hacerle entender esto muy bien a usted quien me escucha en esta hora. El que quiere hacer la voluntad del Señor, eso es algo que va a experimentar, va a ser rechazado. Ese es el camino más duro que hay. Hacer la voluntad del Señor y no nuestra propia voluntad, nuestros propios deseos y caminar tras nuestros propios pensamientos es el camino estrecho, el camino más duro porque lleva al hombre a negarse a sí mismo. Lleva al hombre a renunciar a su visión, renunciar a su manera de pensar y a sus deseos. Cuando leemos en la Biblia, a través de la historia, cómo Dios cambió los rumbos de distintos hombres de Dios porque traían sus propios proyectos, traían sus propias visiones de cómo servirle al Señor. Un ejemplo claro es Moisés. Moisés traía un proyecto de cómo servirle al Señor como el libertador de Egipto y al hacerlo a su manera como utilizando esta expresión del hermano Branham fracasó miserablemente. Sí, fracasó miserablemente. Ante el reto de la hora, él fracasó de una manera miserable. ¿Por qué? Porque lo quiso hacer a su manera y no a la manera de Dios. Pero era el predestinado. ¡Ojo! Sí, pero no a su manera. El plan que Dios traza, aunque usted, quien me escucha en esta hora, reclama ser una simiente de la novia predestinado para irse en el racto, eso no le da luz a usted, luz verde, para usted hacer las cosas a su manera. No. Porque este camino no se hace a la manera de usted o a la manera de una denominación, sino a la manera que Dios ha provisto, que Dios, la manera en que Dios ha determinado que deben ser las cosas. Porque, ¿quién puede instruir a Dios? ¿Quién puede decirle, Dios, tú te equivocas? Nosotros tenemos un mejor proyecto para desarrollar el poderoso plan de Dios. Eso sería una osadía y una insensatez del hombre pretender que pueda enseñarle a Dios cómo hacer su obra. Nosotros estamos llamados a ser instrumentos para que el Espíritu Santo hable y guíe hacia dónde quiere Dios que el pueblo vaya. Eso lo aprendió Moisés de la manera más dura. Quiso hacer las cosas a su manera y fracasó. Y tuvo Dios predestinado y todo, simiente y todo, procesarlo de una manera dura por 40 años hasta sacar toda su teología y todos sus pensamientos y su manera de pensar. Así estaría desarraigado que Dios tuvo que esperar 40 años para poder preparar a Moisés. ¿Para qué? Para que ahora sí ocupara su lugar como instrumento en las manos del Señor. Para que ahora sí Dios pudiera usarlo para su gloria y honra. Para que ahora sí el plan de Dios pudiera correr sin obstáculos a través de ese canal. ¡Qué tremendo! Cuando la palabra encuentra obstáculos y piedras y barreras que impiden que fluya y llegue esa palabra al pueblo del Señor. Tuvo que procesar a Moisés para que él entendiera que no era a la manera de él a la manera egipcia como príncipe egipcio sino a la manera de un siervo de Dios un instrumento que no traía pensamiento propio que no traía ideas propias sino que era un hombre que ahora sí sólo estaba preocupado por hacer la voluntad del Señor. Igual vemos en Saulo de Tarso era un hombre con mucha instrucción teológica farisaica era un hombre que había sido instruido por el mejor maestro de Israel Gamaliel y era un hombre no crean que era un diablo que no temía a Dios él tenía temor de Dios él quería hacer las cosas correctas porque Dios conoce los corazones de los hombres Dios vio en Saulo de Tarso un hombre que deseaba hacer la voluntad del Señor y ese canal obstruido de la doctrina o denominación farisaica había enseñado a Saulo que los cristianos eran el problema y no la solución pero el Señor el cual conoce los pensamientos y las intenciones de los corazones se le apareció en el camino a Damasco cuando iba a arrestar a los cristianos y se le reveló se les manifestó y allí Saulo de Tarso entendió que no estaba sirviendo al Señor sino que estaba en contra de la obra del Señor eso debió haber sido muy triste y doloroso para Saulo Pablo pensar que le estaba haciendo un servicio a Dios pero ahora se encontró con la revelación que era un enemigo de la obra del Señor que eso no le esté pasando a usted quien me escucha en esta hora que por sus ideas religiosas teológicas o por sus ambiciones personales se convierta usted en un instrumento para resistir la obra del Señor no quisiera estar en sus zapatos ¿por qué? porque Dios va a hacer la obra y todo aquel que se para en contra del Espíritu Santo en contra del propósito de Dios para con su pueblo va a luchar directamente contra Dios no contra el hombre porque esta palabra es inspirada por Dios pero gracias al Señor Saulo de Tarso entendió se humilló se arrepintió y ahora en vez de ser un hombre que resistía la palabra resistía el Espíritu ahora era un instrumento en las manos del Señor porque él deseaba hacer la voluntad del Señor hermano la condición del corazón es algo muy importante en esto porque usted pudiera decir de la boca para afuera que quiere hacer la voluntad del Señor que quiere agradar a Dios pero su corazón solo Dios lo sabe yo tuve una conversación con alguien con relación a esto y yo vi como el Espíritu habló con relación a una condición acerca de la oración y descubrí como el Señor discernió algo que lo voy a decir por si a usted quien me escucha en esta hora le puede se puede usted pudiera hacer ese diagnóstico para usted y pudiera hacer algo que le ayude a usted en su vida espiritual porque todavía seguimos sobre el tema de porque algunos no reciben el bautismo del Espíritu Santo vayan enfocándose en ese tema porque nada puede impedir que usted reciba el Espíritu Santo debe por discernimiento identificar todo mal y rendirlo al Señor confesarlo al Señor para que el Señor haga una obra porque el Señor conoce su corazón y el Señor conoce mi corazón pero usted debe confesarlo en esa conversación descubrí que esa persona no diré quién es una cosa era lo que oraba y otra cosa es lo que sentía en su corazón lo que deseaba en su corazón allí había una o espero que ya yo la haya superado una ambigüedad no era sincero con el Señor en el altar no lo era confesaba cosas en la oración pero su corazón no estaba en esas palabras había un desfase hermano Dios que ve las condiciones de los corazones de los hombres veía o vamos a decirlo así oía lo que esa persona decía pero veía que su corazón decía otra cosa hermano hay una dualidad allí hermano usted dirá pero cómo es eso hermano delante de Dios Dios está escuchando dos voces hermano en el altar cuando usted está en el altar sabía usted que Dios está escuchando dos voces cuál la que sale de sus labios y la que sale de su corazón hermano deseó en esta hora y como le dije a esa persona en el momento en que unas el corazón con tus labios en ese momento Dios te va a escuchar en ese momento Dios te va a responder porque esa persona yo siento que Dios no me escucha por supuesto porque está escuchando dos voces está escuchando dos voces lo que decían sus labios y lo que clamaba su corazón cuando tú rindas esos deseos de tu corazón cuando tú realmente deseas hacer la voluntad del Señor cuando tú realmente reconozcas en la oración lo que ya Dios está viendo en ese momento Dios te dará la respuesta porque va a haber una unión de corazón y expresión Dios va a haber un solo una sola habla con una sola persona a quien trata el Señor o a quien trataría el Señor al que está hablando o al que está clamando en el corazón usted dirá tal vez en esta hora hermano lo que usted está diciendo no lo entiendo suena muy profundo en realidad es fácil de entender usted sabe si en el altar usted es sincero con el Señor o sincera con el Señor en el altar usted sabe si le ha confesado al Señor lo que realmente usted desea en el altar usted va a saber o usted tiene que saber si hay algo en su corazón que usted anhela y dice esto es mío 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 yo lo deseo eso cuando usted lo rinda en el altar entonces habrá una respuesta de parte del Señor para todo aquel que esté en el altar si usted en el altar clama por el bautismo del Espíritu Santo pero en su corazón desea las cosas del mundo no va a tener respuesta porque hay dos corazones que están clamando dos cosas distintas el corazón clama una cosa y la boca clama otra Dios no puede atender a los dos al mismo tiempo tiene que atender a uno tiene que atender a uno ahora si en el corazón lo que usted clama es contrario a la voluntad del Señor Dios no va a responder su oración jamás pero si en su corazón hay un deseo profundo de hacer la voluntad del Señor y de caminar el camino que le ha trazado como creyente entonces usted verá Dios porque Dios verá la sinceridad de su corazón yo le decía a esa persona esa es la razón por la cual tú sales frustrada frustrado de la oración porque sientes que Dios no te escucha hermano salen con frustraciones de una culto de oración porque ven que a otro le responde y otro clama y grita y llora pero a esa persona no ahora usted que me escucha en esta hora hágase un examen hágase un examen no se confíe en que Dios es bueno y Él sabe Él sabe que no eres sincero o sincera Él sabe que no quieres profundizar en tu experiencia con el Señor porque eso lleva a una profundidad porque si para comenzar no somos sinceros en el altar Dios no puede llevarnos a mayor profundidad en nuestra experiencia como cristianos que Dios permita que entendamos eso no puede llevarnos a una relación más profunda si nosotros no somos sinceros con Dios en el altar una relación matrimonial sin sinceridad hermano como puede un hombre una mujer unos esposos tratarse si no hay sinceridad entre ellos no hay comunicación ustedes han oído muchas veces al Espíritu Santo remarcar el punto con relación a lo que un cristiano una cristiana debe hacer que es tener comunión con Cristo y la comunión se basa en la oración y en la revelación la oración es el hombre hablando con Dios y la revelación es Dios hablándole al hombre ahora para que pueda haber una comunicación así se necesita que debe haber una sinceridad en las dos partes porque si la esposa le dice algo pero eso no es lo que está en su corazón el esposo lo va a saber Cristo lo va a saber y cómo le va a hablar a una mujer insincera cómo puede profundizar en los proyectos escuchen escuchen bien todo matrimonio tiene proyectos de matrimonio proyectos de vida de hijos de tantas cosas pero si encuentra una puerta cerrada la mujer encuentra una puerta cerrada con el hombre y el hombre encuentra una puerta cerrada con la mujer que comunión van a tener cómo van a compartir los proyectos que están en su corazón y juntos van a construir como pareja van a profundizar en su vida matrimonial si no hay comunicación si no hay comunión porque eso se ve hasta en las parejas naturales que los dos se unen y conversan y hablan acerca de cómo criar a los hijos acerca de la situación familiar acerca de tantas cosas si no hay eso cómo van a enfrentar juntos los problemas que van a venir las situaciones que van a venir a esa pareja cuando ven a los problemas cómo van juntos a solucionar un problema si cada uno piensa distinto y va a alar a su lado se dan cuenta en esta relación matrimonial de Cristo con su iglesia el esposo quiere revelarnos el proyecto matrimonial y el proyecto matrimonial escuchen es caminar por un camino angosto y una vía dura qué novia si un hombre le promete pasar por un camino angosto y un camino duro lleno de pruebas y dificultades qué esposa dirá si yo voy contigo a ese camino hermano el señor en esta hora te dice a ti yo te he llamado para que recibas de mi espíritu y te invito a caminar un camino estrecho un camino duro un camino lleno de pruebas y dificultades un camino en donde te van a señalar un camino en donde se van a burlar de ti un camino en donde no vas a ser popular en donde te van a lanzar todos los epítetos en donde no vas a poder hacer escuchen escuchen esposa novia no vas a poder Dios permita que lo tomen como tiene que ser con espiritualidad Cristo te dice a ti en esta hora te invito a caminar pero no que tú hagas tu voluntad tú vas a ser mi voluntad te dirán hermano usted me está diciendo que Jesús es machista Jesús es Dios y él sabe todas las cosas nosotros no sabemos nada nosotros no sabemos nada él sí sabe todo si lo dejamos a él que guíe nuestros pasos si lo dejamos a él que nos ayude y nos guía a través del camino que debemos caminar veremos al Señor obrando en nuestras vidas estaremos en una relación de amor con Cristo amor obediencia una relación de amor obediencia con Cristo porque usted no puede decir que lo ama si no lo obedece Dios te está proponiendo una relación de amor te dirán hermano no está hablando del Espíritu Santo precisamente el esposo o el novio propone su proyecto de vida pero no le está ofreciendo un jardín aquí en la tierra no le está ofreciendo un camino duro le está diciendo a esa esposa querida necesito que estés unida a mí que seas mi esposa que estemos unidos para siempre que pensemos lo mismo tú y yo no que tú pienses una cosa y yo piense otra no serías mi esposa tienes que cambiar tu manera de pensar hermano tienes que cambiar tu manera de pensar tu manera de vivir recuerden lo que se ha hablado en estos días los hombres y las iglesias han tomado el nombre dame tu nombre pero yo me costeo mis propios gastos esa no es una esposa esa no es una esposa Dios te está proponiendo formalmente a ti quien me escuchas te dirá pero hermano que mensaje más raro entiéndalo desde el punto de vista espiritual en esta hora Dios quiere proponerte matrimonio formalmente y para fundamentar lo que se ha de hablar en esta hora o lo que ya se ha hablado y lo que se va a hablar les invito a que lean un solo capítulo o un solo versículo de Apocalipsis el capítulo 22 uno yo creo que dos mejor verdad o tres vamos a leer tres tres versículos Apocalipsis capítulo 22 desde el versículo 17 Apocalipsis 22 versículo 17 leemos en el nombre de nuestro señor y salvador jesucristo y el espíritu y la esposa dicen ven hablando la misma cosa y el que oye diga ven y el que tiene sed venga y el que quiere tome del agua de la vida de balde porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro si alguno añadiere a estas cosas dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro que el señor nos ayude y nos guíe en esta hora les invito a orar bondadoso padre celestial gracias te damos en esta hora porque nos permites alinearnos al propósito de tu espíritu en esta hora siento que el espíritu quiere proponer formalmente matrimonio algunas vidas en esta hora que puedan entender lo que tú quieres con ellos para que porque tal vez muchos ya han aceptado tu invitación de ser cristianos pero para recibir el espíritu santo se requiere obediencia completa porque lo que tú propones a esa esposa es un camino duro y una vía pequeñita un camino estrecho estrecha es la puerta estrecha es la puerta que lleva a la vida así dice tu palabra que tu pueblo puede entender en esta hora la proposición que tú nos haces y que podamos en esta hora que sale este mensaje aceptar tu invitación de amor que así sea que el espíritu abra el entendimiento a los corazones y que todos podamos entender lo que tu espíritu quiere hablarnos en esta hora sujeta todo mal espíritu que quiera dañar las mentes y los corazones de tu pueblo que la revelación llegue a cada corazón y que podamos en esta hora oír de tu voz y que tu espíritu nos hable y que podamos tomar decisiones para la gloria de tu nombre en el nombre de nuestro señor y salvador jesucristo amén y amén porque algunos no han recibido el espíritu santo porque son una cosa con sus labios y otra con su corazón hay una ambigüedad y así dios no se va a poder casar con usted tiene que ser una sola manera de pensar eso dios se le exige a su esposa no le puede quitar ni le puede añadir esa es una exigencia que dios le está dando a la que va a ser su esposa porque su esposa va a decir lo mismo que el espíritu se dan cuenta la escritura es perfecta dice y el espíritu y la esposa hermano cuando usted recibe el bautismo del espíritu santo dios ha aceptado su corazón su invitación de amor dios ha aceptado que usted quiere realmente formar una vida matrimonial con cristo dios quiere o dios ve en su corazón corrijo dios ve en su corazón que está dispuesta como esposa a llevar el vituperio del evangelio de nuestro señor jesucristo estará dispuesta pero recuerden haciendo haciendo su propia voluntad usted no va a poder experimentar eso futura esposa de cristo no crea que usted va a desarrollar sus planes y proyectos hay que ser sincero hay que decir las cosas como son todo proyecto que usted tenga si usted realmente quiere hacer la voluntad del señor usted lo va a colocar en el altar de cristo en el altar de comunión usted se va a casar como puede usted casarse con cristo y hay cosas que yo no negocio eso con él hermano yo no voy a negociar eso con él esto a mí él no me lo va a quitar yo soy así pues déjeme decirle algo hermano o hermana que piensa así todo proyecto en su vida debe rendirlo en el altar para que el esposo le dé permiso no hay otra manera de decírselo el esposo le tiene que dar permiso el esposo cristo él no la va a maltratar él no la va obligar él le va a decir le va a revelar le va a decir no y no no crean que Jesús es como algunos esposos maltratadores de sus esposas eso no es un tipo de cristo el señor no maltrata a su novia le dice le habla le advierte pero como es una unión de amor y es una decisión ella estará dispuesta a decirle sí al señor si en verdad desea ser la voluntad perfecta del señor no es una palabra hueca es una experiencia es una experiencia que enmarca todos los proyectos de nuestra vida porque es una rendición total para que usted pueda decir como dice el espíritu su mente debe ser cambiada como dice romanos 12 renovados por la renovación de nuestro entendimiento debe pasar por allí usted y yo estamos llamados a pensar como cristo de la manera que piensa cristo para que podamos hacer la voluntad de cristo nuestro pensamiento debe cambiar no es hacer las cosas a nuestra manera todo proyecto que usted tenga en la vida debe ser sujeto a la voluntad perfecta del señor porque allí aunque pudiera ser un camino duro es el mejor camino porque es el camino de dios hermano hay cosas que el espíritu no va a querer que usted haga hay proyectos que el espíritu no va a querer que usted haga hay cosas lo voy tomando como apocalipsis 22 17 lo dice el espíritu porque allí es cuando se va a probar si usted obedece a dios porque el espíritu nos guiará a toda verdad el esposo usted está dispuesta a aceptar las condiciones de su esposo o usted quiere ser una esposa la odisea una esposa libertina estoy enriquecida y no tengo necesidad de nada así piensan las mujeres de la odisea pero la novia de cristo la cual ha sido sacada de la condición de la odisea no está llamada a pensar como la odisea porque si usted hermano o hermana piensa de esa manera como la odisea que le quita la palabra y le añade a la palabra entonces usted no ha salido de la odisea usted está en la odisea se dan cuenta porque no está pensando como cristo ese ese es un espíritu esa es una condición una condición de desobediencia una una condición de rebeldía abierta en contra de cristo esa es la condición de la mujer la odisea ya dios le propuso matrimonio a la mujer la odisea y la mujer la odisea dijo no yo solo quiero tu nombre para que me llame de cristo pero yo haré mi propia voluntad a tus palabras yo le voy a agregar mis palabras porque yo también pienso yo no soy un coleto una silla en la casa hermano yo le voy a agregar y esto no me gusta de ti yo lo voy a quitar esposa la odisea hermano si usted piensa así en lo espiritual dios no puede formar un hogar con usted porque tiene que usted dar a luz a cristo y cristo no va a ser un cristo denominacional no está equivocado dios no va a tener su hijo en una denominación dios va a dar su hijo en su esposa en su esposa a a la que él ama y que ella lo ame a él que juntos van a formar un hogar usted me está escuchando analice piénselo como decía el profeta la mujer en este caso lo extrapolaré a lo que es la condición de la iglesia tiene el derecho a decir que sí o que no usted está dispuesta a ser la esposa de cristo y recibir el espíritu santo por supuesto que sí pero estas son las condiciones estas son las condiciones tiene que haber una obediencia completa a la palabra una sujeción a cristo a la voluntad de cristo dios quiere una esposa que le obedezca en todo ahora si usted es de los que oran con sus palabras diciendo una cosa y su corazón otra hay un problema allí usted no tendrá respuesta de parte de dios es una esposa que en su corazón no quiere obedecer a su esposo porque quiere desarrollar sus propios proyectos el espíritu en esta hora que dios le permita a usted entender porque dios quiere salvarlo a usted dios quiere estar junto a usted pero dios quiere que cuando usted venga al altar sea usted mismo usted misma exprese su corazón pero eso sí no malcriadamente sino de corazón con con corazón contrito y humillado y con el deseo de hacer la voluntad de dios estoy tomando esto como base porque esa es la clave de esto yo pudiera entender que una persona se sienta avergonzada en el altar de confesar lo profundo de su corazón que no quiere decir aunque dios ya lo sabe pero si usted señor dice yo quiero hacer tu voluntad que dice la escritura una boca contrito y humillada dice así no verdad estaría cambiando un corazón contrito y humillado no despreciará al señor debemos alinear corazón y labios debemos alinear corazón y labios que cuando clamemos en el altar en oración sea exactamente lo que sale de nuestros corazones que nuestros pensamientos y proyectos y nuestra raíz de amargura no se interpongan a la voluntad de Cristo mientras usted no haga eso usted verá un horizonte oscuro o peor aún un horizonte religioso un corazón religioso es una esposa que no se sujeta que simplemente le importa el nombre invocado sobre ella pero ¿qué pasa? no quiere hacer la voluntad del esposo quiere los beneficios o como hacen algunas mujeres yo quiero un marido para que me mantenga para que me dé dinero y me complazca en todo así muchos quieren a Cristo porque van al altar a pedirle señor dame esto necesito esto no tengo esto hermano así usted reduce su relación con Cristo a una esposa que solo pide no piense así Dios quiere tener comunión porque le quiere hablar a usted también él quiere que usted se sume a sus proyectos hermano una relación unida el espíritu y la esposa dicen ven el espíritu habla revela al corazón de su novia esposa y que dice ella amén dirá lo mismo porque porque están unidos es un cuerpo un cuerpo no va a actuar a menos que esté enfermo no la mano no va a actuar distinto a lo que la cabeza dice va a ser exactamente lo que la cabeza dice y así en esta hora dios quiere que usted sea una parte del cuerpo en donde el señor dice hace esto y el cuerpo lo hace se mueve camina habla oye respira ve habla pero que va a hablar la palabra la palabra revelada la revelación de cristo lo que el espíritu su esposo le dice se dan cuenta lo que significa la oración y la relación de cristo con su esposa con su novia como usted lo quiera llamar no tropiece se dan cuenta de la unión perfecta que debe haber se recuerdan la semana pasada que esa novia empezó a mirar a los lados esta es la novia de este tiempo está escuchando otras voces y no lo que el espíritu dice y al hacerlo empieza a perder y a perder el paso que ese no sea su caso hermano y hermana estamos llamados a estar en unidad con cristo no reduzca el evangelio de nuestro señor jesucristo a un asunto de yo soy salvo yo soy perdonado y me voy para el cielo eso sería muy simple dios quiere una relación profunda pero usted estará dispuesto a tener una relación profunda con cristo usted estará dispuesto a hacer lo que la palabra le dice lo que el espíritu le revela de la palabra para hacer la voluntad del señor estará usted dispuesta es más fuerte su deseo o es más fuerte el querer hacer la voluntad del señor eso es algo muy personal eso es algo que sólo usted quien me escucha en esta hora puede responder nadie puede responder por usted es más usted pudiera decir en esta hora por supuesto que sí pero dios recuerde que está viendo su corazón antes de darme una respuesta que ojalá esa respuesta pueda salir de corazón en esta hora usted pueda hacerse un examen en el altar por eso el llamado de oración para que volvamos a tener comunión y el espíritu comience a hablarnos y no solamente en el altar en donde quiera que estemos estemos en una meditación en una comunión con Cristo porque en donde esté Cristo allí debe estar su esposa su novia su amada su cuerpo en una perfecta comunión porque si no va a escuchar voces en el mundo en donde van a querer que usted traicione sus votos para con Cristo y la va a hacer que mire hacia los lados se dan cuenta porque esa novia estaba mirando para los lados porque dejó de tener comunión con Cristo abandonó el altar y ya no escuchaba al esposo sino que empezó a escuchar que me estará diciendo el mundo aquí que me está hablando de una moda aquí me está hablando de unos proyectos espectaculares de trabajo de estudios y como le dicen algunos eso sí no seas tan fanático y fanática deja la religión afuera eso es lo que el mundo está ofreciendo no me importa qué trabajo sea qué carrera sea nada es más que Cristo y su palabra entiendan eso hombre o mujer casado soltero niño o viejo adulto adolescente nada debe ser más importante que Cristo y su palabra el espíritu la esposa que se case con un joven la novia la jovencita que no ame más a Cristo que a su esposo o a su pretendiente no debería casarse el joven que le propone matrimonio a una jovencita pero que no ame más a Cristo que a ella no debería casarse si alguno le quitare y alguno le añadiere no es solamente doctrina es acciones en donde usted le quite a Cristo su lugar en el corazón este mensaje es un mensaje para que usted sepa que Dios es el todo del hombre Dios quiere ser el todo del hombre por eso esta novia del tiempo final recuerden que eso fue un así dice el señor dejó el altar de oración y empezó a mirar a los lados ya no está mirando a Cristo dejó de escuchar al esposo hay una fractura en la relación se volvió una relación formal se dan cuenta que el diagnóstico gira y va al mismo punto porque algunas iglesias se han vuelto frías y formales por supuesto como van a estar en el fuego de una relación si no hablan con su esposo no lo escuchan te dirán hermano un momentico en nuestra iglesia hacemos cultos de oración y yo le digo amén pero que ve el señor cuando ve esos cultos de oración ven que lo que hablan está conectado con su corazón está saliendo las las dos voces salen unísonas a la presencia del señor hay una escritura que dice de labios me honran mas su corazón lejos está de mí esa escritura declara lo que Dios ve su corazón ve él va a ver si su corazón está alineado a lo que sus labios declaran si usted realmente quiere honrar y obedecer a Cristo primeramente usted va a ser probado hermano o hermana no me importa quien sea usted usted va a ser probado pero es que hermano este camino es muy duro por supuesto pero usted no va a estar solo si usted se rinde en las manos de Cristo él lo va a guiar él la va a guiar él le va a dar la victoria él va a quitar si usted es sincero si en su corazón usted es sincero o sincera y usted le dice al Señor yo admito esto esta es la verdad me da hasta pena decirlo pero lo digo en oración Señor yo soy así quita esto de mí el Señor hará la obra pero es si usted quiere hacer la voluntad del Señor que el Señor no diga de usted en esta hora de labios me honras pero tu corazón está lejos de mi palabra no dice lo mismo que yo cómo vas a hacer mi voluntad si tu corazón está lejos de mí estás mirando a los lados vuelve a la oración pero me buscaréis y me hallaréis cuando me buscares de todo vuestra boca de todo vuestro corazón allí cuando usted de lo profundo de su corazón sale eso que usted cree que usted piensa cuando usted es sincero con el Señor a veces los caracteres que son retraídos eso puede ser un problema porque impiden ser sinceros y en esta relación matrimonial debemos ser sinceros todos porque en el altar él está esperando una relación clara sincera y cristalina pero con el deseo si hay amor con el deseo de hacer la voluntad del Señor cuando nosotros estemos dispuestos y abordemos la oración de esa manera comenzará el espíritu a moverse hay muchas escrituras que confirman eso una que se ha dicho mucho si se humillare mi pueblo es una condición del corazón si se humillare si reconoce que no va igual que lo que dicen sus labios y oraren y buscaren mi rostro hasta que tengan un encuentro con el esposo y no hablen cara a cara en sinceridad y no exista un compromiso de amor de hacer la voluntad del Señor y no su propia voluntad o sea que deje de quitarle y añadirle a la palabra a la revelación de Dios entonces él te va a oír ahí donde él te va a oír hermano allí es cuando Cristo te va a oír cuando de corazón te conviertas de tus malos caminos entonces yo iré desde los cielos dice la escritura y perdonaré sus rebeliones su incredulidad sus pecados y sanaré su tierra bendecir ese hogar ese corazón lo sanaré habrá una restauración matrimonial hermano cuántos hogares necesitan una restauración matrimonial cuántos corazones necesitan una restauración espiritual en cuanto a su relación con Cristo y cuántos corazones necesitan establecer una relación de amor con Cristo está dispuesta está dispuesta a seguir el camino duro la vía de amor de obediencia está dispuesto está dispuesta o quieres solo el nombre y vivir religiosamente y no hacer la voluntad del Señor tú que ministro que has resistido a la voz de Dios a la voz que está revelando lo que se debe hacer en este tiempo estarás dispuesto a humillar tu orgullo ministerial sacrificar tu deseo de fama para hacer la voluntad del Señor estarás dispuesto estaremos dispuestos a ser una esposa sujeta conforme al tipo correcto estaremos dispuestos a decirle si de todo corazón al Señor entonces allí Dios se allegará a nosotros y derramará de su espíritu aquel que no lo tiene restaurará aquel que está mirando a los lados vuelve a una relación matrimonial sacará toda raíz de amargura va a sacar toda raíz de amargura oculta a Dios no lo vas a poder engañar Dios no puede ser burlado Dios no puede ser burlado Él conoce la raíz de amargura que está en tu corazón y que tú lo disfrazas de religiosidad lo disfrazas de una posición en la palabra arrepiéntete hermano y hermana en esta hora porque Él está viendo que en tus labios tú lo honras pero tu corazón está lleno de amargura como Dios va a establecer una relación contigo quieres tú restaurar tu vida matrimonial y ser sincero con Cristo quieres estar unido a Cristo de nuevo quieres recibir el Espíritu Santo ministro quieres ver la manifestación de Dios en tu iglesia volvamos a Dios y volvamos a la condición en donde el Espíritu cuando se manifiesta y dice algo la esposa dice ven amén oremos bondadoso Padre Celestial gracias te damos en esta hora este mensaje es una proposición para muchos corazones para todos nosotros porque nadie se escapa nadie debemos ser sinceros en el altar lo que está realmente en nuestros corazones aún con la palabra delante de nosotros y el Espíritu que la confirma tú lo sabes todo nada te es oculto delante de ti pero eso que está allí en el corazón tú amas un pueblo sincero cuando un pueblo en el altar confiesa realmente lo que está en su corazón pero con el deseo de hacer la voluntad del Señor y no una confesión egoísta para mantenerse en el error Dios abomina eso una esposa insincera una esposa que no tiene amor que no quiere unirse en una relación contigo pero cuando ese hombre y esa mujer en el altar confiesan todo en su corazón y en esa comunión con Cristo día y noche en donde quiera que se encuentren tú oirás perdonarás y sanarás llenarás con el Espíritu restaurarás y te glorificarás en medio de tu pueblo la proposición tú lo has hecho en esta hora que tu pueblo pueda con amor humildad y sinceridad hacer la respuesta correcta ven Señor en el nombre del Señor Jesucristo amén les invitamos para mañana a las 6 de la tarde a otro mensaje del Espíritu Santo por medio de un instrumento más en las manos del Señor todos los días a las 3 de la tarde estamos transmitiendo los cultos de oración solo oración a través de la señal de la radio venecer online por facebook y los domingos el culto de predicación a través de todas las señales de redes sociales facebook youtube y la radio venecer también recuerde que va a ser con esa proposición matrimonial no va a valer sus condiciones que usted establezca condiciones al Señor el molde hay un molde hay un molde y no hay otro molde no es el Espíritu dice ven y la esposa dice vamos a ver no es el Esposo dice el Espíritu dice ven y la esposa dice espérame un ratico no es el Espíritu dice ven y la esposa dice tengo otros proyectos y otros compromisos no es que el Espíritu dice ven y la esposa dice yo no pienso igual o me aceptas como soy no no hay molde distinto al molde de Dios recuerden no puede quitarle a la palabra tiene que ser el Espíritu dice ven y la esposa dice ven amén haré tu voluntad Señor obedeceré tu palabra seré uno contigo quiero hacerlo lo haré porque tú conoces mi corazón unión de labios y de corazón allí entonces Dios se manifestará a nuestras vidas que el Señor nos bendiga y nos ayude a todos en esta hora amén esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios como el águila que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas si eres un verdadero hijo de Dios escucharás el llamado del gran águila nuestro Señor Jesucristo y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios sentado en lugares celestiales con Cristo por la revelación de Dios para este tiempo final siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora que el Señor les bendiga para las águila y te elevarán para las águilas para las águilas para las águila y te elevarán